Muy buenas chicos, soy Porferrer y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy vais a ver un vídeo en el que vamos a adivinar cantantes con emojis Es un vídeo nuevo, lo vamos a hacer con un integrante de la mansión Así que bueno, os dejo con el... ¿Oye, es eso? Quiero todo el mundo suscrito Que todo el mundo suscrito Yo, ¿lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? Vale, bueno, ya que estamos lejos del sorbito Bueno, que todo el mundo suscrito ¿Estás suscrito ya? Pues nada, pues dentro vídeo Ahora estamos directamente aquí que vamos a... O sea, sería de explicar de qué va este, ¿vale? Vale, ya estamos aquí, estoy con Leito, ¿qué pasa, señor? Tengo que comentarte una cosa, por eso he empezado a grabar, tío No, que la gente va a escuchar, tío Estoy con Leito, oh, rey, Leito ¿Qué pasa? Hacía mucho que no salíamos tuyo Y un montón, tío Hermano, la última vez que salimos juntos, llegamos al millón de visitas Y likes también Hermano, 100.000 likes, a todo poco A ver, hoy vamos a hacer un vídeo en el que puede ser una sección en el canal O sea, hoy puede ser que contigo inauguramos una sección en el canal que se llama Adivina Básicamente viene siendo Adivina, él Y en este caso, hoy, como habéis leído en el título, es Adivina a los cantantes de trap con emojis ¿Vale? Yo creo que tendrías una sección mejor todavía Y es, puntúa mi barba ¿Qué te parece mi barba? Bro, que no me creas más que esto Como puntúes la mía estamos jodidos, ¿eh? Bueno, en fin, vale, pues vamos hoy a puntuar Digo, a... A puntuar tu barba, bro Le doy un 3 Vamos a adivinar cantantes de trap con emojis, ¿no? Exactamente Vale, y para una segunda parte Como no sé cómo va a ser esta sección Si va a ir bien Si no, sé que estamos en agosto y esto lo va a ver mi madre Que la gente demuestre que esta sección va a ir bien Que la gente ahora mismo dé like Que la gente ahora mismo se suscriba Que la gente ahora mismo coja el móvil Lo lance por la ventana y diga Por Paul Ferrer Yo lo hago Dios, por favor, sal de la habitación Estoy súper relleno Estos tíos son gilis Como sé que estamos en agosto y estos vídeos pues son un poquillo más like No es coña, ¿eh? No estoy de coña con que hayan 3.000 likes No, no, venga, hacemos una cosa, ¿vale? 10.000 likes 10.000 likes, ¿vale? Que sea así En 24 horas y al menos tú que estás viendo esto Suscríbete ahora mismo Y hacemos una segunda parte Con los comentarios que nos dejéis aquí abajo Es decir, adivina por ejemplo El cantante argentino O adivina por ejemplo El famoso en cuestión O yo que sé Adivina el youtuber Dejalo aquí en los comentarios lo que se os ocurra Y haremos una segunda parte con otra persona Si este vídeo llega a los 50.000 likes Haremos una sección que será Adivina el adivino Increíble Increíble Lo adivinaré Vale, vamos a hacerlo por rondas Primero, como es mi canal Pues va a empezar Leo Métete más para aquí Que ahora mismo voy a hacer magia Y voy a hacer así Y ahí está Estáis viendo ahora mismo en la pantalla Eres un mago, tío El culo de Leo Vale, ahora sí 100% Empieza Leo En 3, 2, 1 Eh, es fácil, ¿no? Tiene pinta de gafas Es un tío pelirrojo Y británico, eh Chiran Oh, buenísimo, eh No tengo ni idea No habías caído en... Tiempo Oh, sí ¡Qué buena! 1-0, eh 1-0, eh 1-0, lo ha clavado al momento Espero que el nivel suba un poco, tío Vale, a ver, me toca Tiempo Empieza ya No tengo ni idea, chaval Pelo azul Eh... Escúchame, escúchame Jajajajaja Vale, has falado el tiempo ¿Qué, cabrón? Hermano, porque soy el controlador del tiempo Ehm... Mixta Jajajaja Ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ver... A lo mejor nos sorprende decimos... Aaaaaaah Los Power Rangers No, a ver, no sé Ni idea, eh Los Polinesios Los Power Rangers, tú, pues, casi Son youtubers también, ¿no? ¿Alguien de aquí conoce a los Polinesios? Vale, empiezas, eh Eh... ¡Wow, bro! ¡Bro! 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 ¡Pablo Londra! ¡Pablo Londra! ¡Pablo! ¡Qué cabrón! También te digo una cosa, ¿vale? Esclavadísimo, tío Es que la diferencia Escúchame, estos son emojis ¿Qué emoji es ese? Si sale Pablo ahí entero, tío La gente me va a matar, ¿vale? Pero he escuchado muy poco de Pablo Londra ¿En serio? Máximo una o dos canciones Y tampoco... Pero no porque no me guste Sino porque estoy escuchando más ahora Más reggaetón, ¿sabes? Más verano y tal ¿Dime tu canción favorita? ¿De Pablo Londra? ¿De Pablo? ¡Wow! No te sabría decir, tío Pero la suya que me he escuchado Es una que... No me sé el nombre A ver Pero sé que en videoclip hay una fiesta Y que hay una cosa con una moto Hermano, te lo juro dejar aquí abajo Vale, me toca a mí 2-0, ¿eh? Vale, a ver, siguiente, tío Escúchame, este era súper fácil Si hubiera empezado yo lo tendría hecho, tío ¿Qué? Yo hasta... El medio lo pillo Pero que es lo último, tío ¿Un pan? ¡Albel! ¡Papani! ¡Papani! ¡No! ¡No! Yo pensaba... Conejo malo, conejo malo Pero luego las gafas lo podía entender Pero había un pan Pero era imposible, tío Tío, a ver, yo sospechaba que era Mad Bunny Pero he dicho... Imposible, tío He dicho... Hasta el conejo malo Iba a decir, hasta el conejo malo lo pillo Pero luego el pan con las gafas no lo pillo Ah, porque está rapado Tío Cero, cero, tío Imposible C... Perro C... Doc Perro Pitbull Pitbull o... Slopdog Slopdog Zekan ¿Quién es ese? Bro ¿Alguien conoce a Zekan? A lo mejor es súper conocido en algún país, ¿sabes? Vamos a Zekan ¿Qué toca, tío? Dime que sabes... ¿Quién es y pero cómo se llama? Yo no sé quién es Pero dime cómo se llama el grupo P... Psy 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 ¡Ay, Dios mío! Psy ¡Malísimo, tío! Bro Corta el vídeo, corta el vídeo Yo me voy del vídeo, tío Sabía que era el de Camla Style ese, ¿no? Ha hecho más canciones top aparte de esa, tío Dime otra Pues hay una que se llama... Ese... Conozco tres No, pero no me salió la canción Imposible la vergüenza que estoy dando en este vídeo, tío Vale, le dejo el siguiente A ver si lo adivinas Un DJ y un chico malo Espérate, le voy a pararlo, tío Tío, voy a pararlo, tío Tengo que acertar al menos una Eh... Piénsalo Vale, 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 vale Yo sé quién es Yo también ¿En serio? Sí Yo era broma, no lo sé No me acuerdo Alan Walker Tío, bro, que este jambo es un crack Es el jambo este, el... Don Diablo, no Sería el lobo diferente ¿Es AW? Tío, ¿cómo se llama ese, tío? Bro, bro, de verdad Bro, estoy súper dañado Alan Walker, tío Es que Walker no es, pero... ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Madre mía! Tenemos un punto para Paul Tengo ahora a ti, vamos 3-1 Yo no remonto esto ni de coña Pero... 3-1 A5 A5 Venga, vale ¡Buah! Un chico moreno, una guitarra y una flor Un chico moreno, una guitarra y una flor, tío Yo qué sé Eh... Los... Carlos Bocco Yo qué sé, tío ¿Israel? ¿Qué? ¿Qué? En la vida ¿Quién es este, tío? ¿De dónde es este tío? Hermano, pero ¿quién ha sacado estos amoyes, tío? Por favor, si alguien conoce una canción de este jambo Dejadlo aquí en los comentarios Porque os voy a dar un corazón más grande Ahora, Paul, tío, súper famoso en mi país Un poco respeto Hermano, mi padre Hasta ahí ¡Eh! Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Dos Beatles No, no El de... El de... ¡Quinn, Quinn, Quinn! ¡Ah, cabrón, Quinn! ¡Ah, I got two big wins! Dos Beatles Bro, bro, mi padre me mata Dios Por esta foto, tío, creía que eran dos Beatles Vale, tres a dos Tres, dos, tres Está remontando Paulinho ¡Oh! Puede ser Le toca a Leonardo da Vinci ¡Bro! Ay, espera ¿Cuál será? Eh... No tengo ni idea Puede ser... Elton John Michael Jackson Michael Jackson, correcto Cuatro a dos ¡Sí! 10.000 likes Y el siguiente que hagamos, ¿vale? Serán con emojis de WhatsApp ¿Con emojis de WhatsApp? ¿Mejor o no? Sí, 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 sí Sí, vale Más, pero... Muy bien Horro y correcto ¡Qué rápido ha sido, Paul! Tenemos cuatro adres aquí Mira, te he sobrado los 10 segundos, tío Hermano, eso... Cuatro a cuatro ¡Puah, tío! Esto debe ser música típica de México, tío Escúchame Vicente ¿El bosque, no? ¡Oh! Pedro Infante, tú un crack, tío ¿Qué no has escuchado a Pedro Infante, tío? Ni en la vida El siguiente es el que tal, ¿vale? A ver, este no cuenta porque obviamente no le conocíamos ninguno de esos Pero lo va a repetir otra vez, ¿vale? Como si no cuenta Eh... ¡Oh! Eh... Bueno ¿Tú sabes cuál es? Sí, 100% Eh... Un hippie... Elton no creo, no ¿Qué? Yo le... ¡Oh! ¿En serio? ¡Sí, Dios! Imagina un deprimo ¡Hostia! Hostia, es que es muy buena esta, ¿eh? Si hubiera sido yo, iríamos empate ahora mismo Cuatro a tres Elvis Prey ¡Joder, tío! Bueno, llevo dos seguidas o tres ahí del tirón, ¿eh? Empate, ¿cuál? No me lo puedo creer, tío Yo que pensaba que ganaba Y ahora te imaginas que es otro, Chris Brown, por ejemplo Por la cara Eh, es correcto Hermano, yo he nacido en los ochenta La divisiva ¡Oh! Este los dos, los dos, lo hacemos a la vez A la vez ¡Me da más! El que acierte ganó ¡Eh! ¡La de... ¡Ah! ¡Toram! 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 ¡La de... ¡Oh! ¡La chica del... ¡Toram! 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 ¡No tengo ni idea! ¡Dios! ¡Billy! 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 ¡Billy y yo! ¡Billy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Cómo no vale, tío! ¡No vale! ¡No vale! ¡Es que está súper viral en Twitter, tío! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Eh! ¡Hostia! Este es... ¡Avichis, ¿no? ¡Avichis! 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 ¡No! ¡Escucha! ¡Vean que ha remontado! ¡La remontada escrita! ¡Está separada! ¡Avichis, Jorge! ¡Un reconnocio! ¡Un reconnocio! ¡Te remontado! ¡emontado! ¡Sí! ¡Qué chaval! Milito, ¿eh? PERO, ¡DADO! ¡D нас o el fin, tío! Pero... Deberían estar juntas, ¿no? Y yo me hevorallao, estaban separadas Me han hecho un mejor remontado que el Madrid y en el verdadero ¡ppyhy! ¡Vamos a hacer otra! ¡Para el 5-5! ¡Sí! ¡Hay más! ¡VISI! C중에 a nadie! El castigo es No lo hemos pasado bien, son 17 minutos de grabación Genial, tío ¿Viviazo o no viviazo? Yo viviazo, tío Pues ya está Que le demuestre su apoyo en agosto Hermano, está difícil conseguirlo Es muy difícil hacer vídeos en agosto De hecho estos tíos literalmente lo hacemos porque os queremos, tío, más que nada Porque en agosto lo ve mi madre y mi perro que se llama Struffy Y mi pez que se llama... Y realmente es tu madre viéndolo desde la cuenta del perro Leo seguramente ha subido algún vídeo como igual que siempre Solemos subir todo en el canal O en la descripción del vídeo Pero no vayáis ahí antes de suscribiros al canal de Paul Vale, importantísimo Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya se ha ido leíto Quería deciros que a mí este vídeo me ha gustado mucho Espero que os haya gustado Y que hayáis disfrutado como yo en él Porque me lo he pasado muy bien Así que bueno, dicho esto, como siempre Mi código de la mano lo tenéis en la descripción, como siempre Y bueno, ya sabes, tú, yo, Risas, piénsalo Y hasta el próximo vídeo ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Alto guapo! ¡Suscríbete al canal!